Con motivo del 20 aniversario del Continental GT, Bentley Motors ha preparado un programa de 4 meses de duración que incluye la producción de modelos únicos, la organización de pruebas de conducción y otros eventos. El programa arranca con un modelo único del Continental GTS que está equipado con diferentes características del Mulliner, como emblemas, incrustaciones y detalles de diseño que conmemoran el 20 aniversario del coche que ha definido la era moderna de Bentley Motors. El exterior de este GTS, creado especialmente, luce un espectacular tono Magnetic Dark Grey Metallic a juego con unas llantas deportivas de 10 radios y 22 pulgadas con acabado negro y cromado negro y un toque rojo en contraste con las pinzas de freno. La temática en negro y rojo se extiende también en el interior, tapizado con cuero en beluga y hosput con enchapado piano black. El interior personalizado cuenta con un singular esquema de color de Mulliner, salpicaderos y líneas de cintura de dos tonos, así como detalles exclusivos en la consola central y en los estribos. Los estribos muestran dos solemnes siluetas del Continental GT, una de la primera generación y otra de la tercera generación, representando así los 20 años de este gran turismo de la era moderna. Se repite el mismo diseño en la consola central, mientras que la luz LED de bienvenida en la puerta proyecta un diseño único que celebra el aniversario de este legendario gran turismo.